Switchback Hola hermano. Hola hace años que no nos vemos. Si fueron unos largos 3 años y que haces aquí. Vine a llevarte de regreso al planeta Bellita. Estaremos una vez más con nuestra raza. Lo siento pero me quedo aquí. Pero porque quieres quedarte aquí. Porque aquí están mis amigos y todo lo que necesito. Y porque no te quedas en mi casa. Ok hermano. Espero y no sea una molestia para ti. No ninguna. Bueno hermano iré al planeta Bellita a traer mis cosas. Nos vemos. Adiós hermano. Si mi hermano viene aquí si. Iré a preparar todo para su llegada. Ailton es cierto que tu hermano vivirá contigo. Si así es. Wally ni sabía que tenías un hermano. Ayúdame a preparar todo. Ok. Adiós. 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 Adiós.